En Oklahoma City se ha desatado una inusual polémica, es el derecho al culto religioso. Seguidores de Satanás quieren colocar una estatua del diablo en el Capitolio Estatal. Ángela Ayllón tiene el reportaje. A los residentes de Oklahoma City se les pusieron los pelos de punta, y no precisamente por el susto de ver la estatua de Satanás en su ciudad, sino porque sus propietarios querían colocarla en el Capitolio Estatal. Pues allí hay un monumento de los diez mandamientos, como quien dice, una guerra no espiritual sino estatual. Pero la ciudad dijo que no, y ahora hay un nuevo debate. La estatua que es más, la representación de Baphomet, una enigmática figura del ocultismo occidental, se inauguró con una celebración donde, entre otras excentricidades, se rompían hojas de Biblia y se daban vivas a Satanás. En otras palabras, los promotores lograron su diablura y llamaron la atención del mundo entero. La escultura es en bronce y pesa más que una mala conciencia, una tonelada y media. Su altura es un poco más de dos metros y medio y su torso es de un hombre musculoso, con patas y cabezas de chivo, barbas, cuernos y alas. Elaborarla costó cerca de 100 mil dólares. Pero, aunque existe la libertad de cultos, está la comunidad preparada para ver en lugares públicos la adoración a una figura que, por tradición, ha sido la representación del mal. Pero es una ridiculezma grande, porque en lugar de acercarse más a Dios, estamos viendo la situación, lo que estamos atravesando. Pues vienen siendo cosas del mal que no son agradables a Dios. Puede poner lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. Pero los adoradores de Satanás buscan que su líder tenga la importancia que tienen otras religiones, y los gobiernos se encuentran entre la espada y la pared con esta situación. ¿Quién ganará esta batalla? Como dicen por ahí, que entre el diablo y escoja.